Quiero amarte Como el pintor ama el cuadro donde a su amada plasmo Quiero amarte Y el embrujo de tus ojos clavarlo en mi corazón Quiero amarte Como ama el campesino los hijos del caserillo Quiero amarte Y que me quemen tus besos Como el sol en el estío Yo te amaré Toda la felicidad Yo te amaré Hasta el final Y quiero ser Tu compañero Tu mente conmigo Feliz será Quiero amarte Como el mendigo ama el puente Y que conmigo encontró Quiero amarte Y conocer en tus brazos La verdad sobre el amor Quiero amarte Como ama el marinero Las partes de la bahía Quiero amarte Quiero tu boca en mi boca Y tu piel sobre la mía Y tu piel sobre la mía Yo te amaré Toda la mía Yo te amaré Toda la mía Hasta el final Y quiero ser tu conmigo, vente contigo, feliz será. Gracias por ver el video.